Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Este será un vídeo informativo para comentar los cambios de balance del día 24 de enero. Daré mi opinión sobre los cambios desde mi experiencia personal como jugador. También comentaré cómo pienso que estos cambios afectarán al juego competitivo. Si queréis obtener más información sobre el tema, recomiendo que os leáis la nota del parche de la página oficial de Shadowverse. En la descripción os dejo el enlace. La primera carta es el mago ilusionista. Como podéis ver, su defensa ha bajado de 2 a 1. Yo creo que el mago ilusionista es ahora mismo una carta base en los mazos de runas. Es una verdadera molestia de eliminar para algunas clases. Esto hace que se creen situaciones donde otorga demasiada ventaja al que la juega. Este cambio hará que la carta sea más fácil de eliminar y sea menos abusiva. Pienso que es un buen cambio que elimina la carta de la escena competitiva. Gracias a este nerfeo se probarán otros costes 2 en este tipo de mazos. El gran reino muerto pasa de costar 7 a 8. El mazo de necromate midrange tiene muy buenas combatiantes de coste 7. Al subir el coste al gran reino muerto se lo otorga el rival un poco más de tiempo en la partida. Una carta que genera 3 combatientes y además cuando muere ganamos un esbirro extra por coste 0 siempre debe ser revisada. Pienso que al subirle el coste a 8 se seguirá jugando. Es una carta demasiado buena. Este cambio logrará que el mazo de necromate midrange pierda más en los enfrentamientos contra mazos de control. Clarísimo nerfeo a Bahamut que pierde 4 puntos de ataque y defensa. Bahamut por si solo era una condición de victoria en muchos enfrentamientos. Lo bajaba, limpiaba la mesa y si el rival no podía eliminarlo muchas veces con esas 13 de daño ganabas. Al bajar su ataque y defensa a 9 se le dan más opciones al rival para lidiar con Bahamut. Que su preludio solo destruya a combatiante será positivo o negativo dependiendo de nuestro mazo y el del rival. Aunque la carta ha sido muy rebajada creo que sigue siendo un buen botón del pánico que jugaremos cuando hayamos perdido la mesa. Además de estos balanceos han restringido varias cartas limitando una sola copia por mazos en formato ilimitado. Lobo sanguinario y aria, princesa hada, se han limitado una sola copia por mazo. Al jugar a estas cartas en los mazos más fuertes se incrementaba demasiado el porcentaje de victoria. La compañía ha pensado que limitar a una sola copia balanceará los mazos competitivos del modo ilimitado. Creo que es una buena medida para rebajar el poder de las barajas más fuertes, pero no estoy de acuerdo con lo de limitar una carta por mazo. Creo que sería mejor balancear directamente la carta o rediseñarla. Esta opción de limitar una copia de cartas podría ser buena si se aplicase a bastantes más cartas desbalanceadas del juego. Si esto es lo que piensan hacer en el futuro, entonces me parece una buena estrategia de balanceo a la larga. Hasta aquí el vídeo. Podéis suscribiros y seguirme en mi canal de Twitter para saber cuando subo nuevos vídeos. Suerte en vuestro camino. Viajaros.